¿Qué es el baloncesto? Recibir a Don Devis Peralta en este gimnasio municipal, un ícono del deporte de Pernomé. Es una muestra de que el baloncesto sigue vivo, de que no solo es una pasión que se lleva por dentro, para nosotros es un honor tener su figura, una gran figura dentro de la provincia y, por supuesto, apoyarnos cada vez en una actividad que hacemos como alcaldía, no solo en el baloncesto, sino en cualquier actividad deportiva. Por la gentileza de apoyarme en mi libro, en mi vida, en mi pasión, el baloncesto. Aquí le estoy haciendo entrega de la portada de mi libro La Grandeza No Tiene Tamaño, es una historia de Devis Peralta Checa, escrita por Esther Zadinga Day, basada en mi vida, bien difícil en un barrio populoso, Paula, como es el barrio de El Chorrillo. Para nosotros es un honor, no solo recibirlo con esta portada autografiada, sino también participar de la creación de la biografía y, por supuesto, de tenerlo en nuestro periodo, porque en nuestro periodo, como una persona más del deporte, de la pasión nuestra, que es el baloncesto. Así que, siempre con nosotros.